Como, como mil pesos Pero Nico, ¿qué tienes? Es lo que tengo ahorita A ver, agarra ese dinero que tienes Sí Estoy en el trabajo Agarra ese dinero ¿Quién te puede prestar las cinco mil pesos al tejido de trabajo? Eh, pues no sé, déjeme ver si está mi jefe ¿Cómo? Déjeme ver si está mi jefe Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿ok? Si te llegas a comentar algo de lo que está sucediendo Te juro por la vida de mi madre que yo te capito a la tuya, ¿ok? Ok No quiero que comentes nada de lo que está sucediendo ¿Sí? Al momento que estés pidiendo el teléfono Quiero que bajes el teléfono por un momento, ¿ok? Sí Que estés bien la línea Ajá ¿Ok? ¿A cuánto tiempo de distancia tienes que estar con patrón? Eh, si está por aquí, este, debe como en unas cinco minutos Dile, dile que, dile que te acaba de marcar tu mamá Que está en un hospital, que te acabas de atropellar Y necesitas que, pagar la operación, hacer un depósito para que te lo puedas Si no, lo de lo contrario No te la van a operar, ¿ok? Ok Ok, mi compa ¿A qué distancia tienes a tu patrón? Oye, apenas, pero no necesitan oficinas Vamos a verlo Cuando estés pidiendo el dinero Quiero que bajes por un momento el celular, ¿ok? No quiero que, no quiero que te vea hablando conmigo, ¿ok? Ok, ok Ok Espérate ¿Cómo andas vecino? ¿Qué ropa traes puesta, mi compa? Traigo una, traigo, este, pantalón y traigo camisa blanca ¿Pantalón de qué color? Pantalón calor gris ¿Color de camisa blanca? ¿Ok? ¿Ya vas a llegar con tu patrón? Sí ¿A cuántas minutos estamos hablando de que estás ahí con tu patrón? No, pues nos deje que me abra la puerta Ok, cuando estés ahí con tu patrón, ya te dije que bajas el teléfono sin colgar la llamada Voy a escuchar todo lo que tú hablas, ¿ok? Ok Haces un mal comentario y olvides de esto, mamá Ok, permítame ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A qué hora lo puedo encontrar? Va a comer Va a comer, se va a comer, deja, ¿quieres que le llame? Pues si te confines, no, no le voy a comer ¿Y qué? ¿Ya se tardará mucho, mi nieto? Pues no creo, yo creo que en una hora Bueno, te lo hagas mucho Bye Que no está mi jefe ¿Quién más te puede prestar dinero ahorita? ¿Esa en la que se halló que es la secretaria? Sí, es la secretaria ¿Y a poco no le puede pedir dinero prestado? ¿Ella veinte y que más tarde se los entrega? Dile, ¿esto tiene el motivo por qué? Dile que acabas de tener que ir a tu mamá Necesitas $5,000 pesos ahorita en este momento ¿Qué prestes? Y si no tiene los $5,000 pesos que se presta la señorita, que se preste lo poco que tenga, mi compadre Si tiene $2,000, $3,000 pesos que se los preste hasta terminar con esto Está bueno, este, ¿y dónde, dónde lo llevo? Yo te voy a decir dónde te voy a entregar a tu mamá y dónde me van a entregar dinero Pero primero quiero que te digas el dinero hermano Para seguir el segundo paso, ¿ok? Está bueno, este ¿Y luego, de nuevo, qué hacemos? Bueno, señor Pues no diga la señorita para ver si te puede prestar dinero La secretaria, por mucho que tenga Si no yo contigo, pero este, pues hasta voy a empeñar algo, no sé Pues entonces, maestro, si dices que empeñamos, nos vamos, ¿cuánto tiempo estará bien? ¿Es el que te prestar algo? ¿Por qué te prestar esas $5,000? Pues como, como me estaban en ir ahí al monte, no sé ¿Cuánto tiempo estará bien? ¿Cómo es la hora? Yo, mucho, mucho tiempo, bueno Quiero que te preste la señorita, por eso te voy a echar la mano Si te presta $2,000, $1,000 pesos, hermano, ¿qué traes tú? Por eso terminamos la negociación, ¿ok? Ok Pues déjeme ver, este, y luego De verdad De verdad, me voy a arrancar en cada una, que se ha terminado, percibido a la señorita, mi compañero Ajá Para el tiempo Ok ¿Qué pasó? Primero, ¿no tendrá el dinero? ¿Pero para qué se termina? Es una paciencia familiar, está en mi hogar en el seguro ¿Por qué? Está, tuvo un accidente Un momentito, esto nos pasó a parar ahí Y más, todos los estudios ¿Cuántos tienes? Por favor Pues, a ver Traigo 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 500, 700, traigo, ¿te sirve? Un 700 Bien, entonces Si, si me lo puedes prestar, se lo pago más tarde, güey Déjeme ver, este, los renda ¿Me lo puedes prestar? ¿Es todo lo que traigo? Si, no más, este, no me voy a dejar con nada, pero, pues, duele Bueno, no, pero si, si me puedes prestar, por favor Si, si, eso es Dale Dale, gracias Bueno ¿Qué fue? Bueno, ¿qué fue? Bueno, ¿qué fue mi compa? Pues, tenía 700 pesos nada más Sí, vamos, te voy a echar la mano ¿Cuántos veces tú te pones? Y no, traes con mi compa? Pues, en total son, pues, desde que trae a mil Con esto, 1,700 No traes, ¿no me gustarán los de mil pesos? Pues, yo creo que a ver si ahorita con alguien que me juega a estar de aquí Pues, yo creo que sí Bueno, ya vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una vez, pues, antes de tu trabajo ¿A cuánto tiempo tienes el Oxxo? ¿Cuál Oxxo? El más descalado, ¿cuánto que usted quiera? Como no Este, como no cinco minutos a pie Vamos para allá, vamos para allá ¿A qué ubicación tiene ese Oxxo? Está aquí, es la Esta calle, ¿cómo se llama? Juárez Vamos para allá, entonces, mi compa A veces, así, no, no cuentes la llamada Nos vamos a ir hablando, ¿ok? A veces, cuando te llegues al Oxxo Y te pidas lo que vas a hacer ahí Te voy a volver a comunicar a tu mamá Para que escuche que yo tengo palabras Yo no le he tocado bien, pero Le se lo voy a tocar Pero siempre cuando tocas las cosas bien, mi compa ¿Ok? Ok Ok, ya viste saliendo otra camisa blanca, ¿verdad? Sí Ok, perfecto, aquí viste, te empiezo a ubicar, ¿ok? Está bueno ¿Ya vas a salir de tu trabajo? No Este, sí, 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 no Déjame salir aquí Es que me necesito conseguir los otros 300 pesos ¿Con quién nos vas a conseguir? Ajá ¿Con quién nos vas a conseguir? Pues Pues déjame ver aquí, hijo No, déjame, si me marcas ahorita Es que necesito buscar Escúchame esa primera y última llamada que yo tengo Mi compa sí llega a contar esta llamada Y a mí me da lo mismo matarla que secuestrarla a esta estructura Porque a mí me da lo mismo hasta decapitarla, ¿ok? Ok Está bueno Sante, hasta te voy a decir que va a salir de los 2,000 pesos con esos 1,700 pesos Ajá Viste saliendo ¿Sí? Viste saliendo Ok, ya viste Te voy a ir a la ubicación de los 2,000 para que se vaya sacando